Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Se quedó tu olor Y cuando salgo de la casa me preguntan por ti Cada persona que me encuentro de ti tiene que hablarme Quisiera concentrarme en la mente, pero no puedo olvidar tu olor Ay papi, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser extraña, mi cama huele a ti Ay papi, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser extraña, mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel, a ti Y a tu perfume de miel, a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Se quedó tu olor No te miento como hueles al viento Respira tu aliento Y aunque trato de olvidarte, de mi mente no puedo arrancarte Es imposible olvidar todo esto que siento Que no quiero regresar a tu amor Pero por fin te encuentro, entiéndeme Ay papi, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama duele a ti Ay papi, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama duele a ti No sabes cuantas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti Y de República Dominicana, como siempre Las reinas de la bachata La reinas de la bachata ¡Gracias por ver!